Hoy os voy a leer uno de los poemas que estoy escribiendo, según investigo y trabajo con la obra de Federico García Lorca, Poeta Nueva York. Aquella máquina fría y percusionista, aquella que troquela planchas de lata, aquella que aniquila el breve mecanismo humano, aquella ballena desdentada y angulosa es la poca humana compañera de un hombre. Federico se angustia en Nueva York, herido. La máquina gana y el pobre hombre pierde demasiadas horas, días, tiempos, junto a la máquina. La falta de olor animal, de sudores, de sangre, es el tiempo repetido en mucho tiempo. Tiempos todos, tiempos iguales. Y el olor mecánico y el sonido mecánico y los golpes sin música y las piernas cansadas junto a aquella máquina fría y percusionista. Ballena desdentada y angulosa que mueve los estómagos de Nueva York. Federico escribe y sufre y canta. El Federico que no era ni hombre ni poeta, que era un pulso latiendo en una herida.